25. Es importante decir cómo funciona esta beca. En este año la beca era de 1.840 pesos por familia, familias en situación de pobreza. En el 2025 la beca se va a actualizar, se va a aumentar por inflación, como fue uno de los compromisos de la presidenta Sheinbaum, por lo tanto llegará a 1.900 pesos, pero además se va a dar 700 pesos más por cada niño que tenga estas familias. Es decir, si tengo una, soy una familia que tiene un hijo en secundaria, recibo mi beca de 1.900 pesos, pero si tengo dos niños o tres niños por cada niño adicional, es un gasto adicional que tienen las familias. Por eso se les dará 700 pesos más por cada niño integrante de la familia. Es cómo funcionará esta beca. ¿Para dónde tener la beca? Bueno, vamos a iniciar. A partir del 14 de octubre y hasta el 17 de enero, en todas las escuelas vamos a hacer asambleas informativas. Los servidores de la nación, junto con los servidores de la educación, van a visitar las 35 mil secundarias públicas que hay en nuestro país. Vamos a avisar una semana antes, ahí en la propia secundaria, en la página de internet, para que vayan los padres de familia, para que estén también los maestros, que estén los alumnos. No vamos a interrumpir clases, pero sí vamos a tener estas asambleas informativas para decirles cómo va a funcionar la beca. ¿Qué requisitos necesitamos? Lo vamos a poner en la página de internet, ahí lo encontrarán. Encontrarán la documentación, las fechas de cuándo vamos a ir a las secundarias y todo lo que necesitamos para obtener la beca y puedan, a partir de enero, recibir su tarjeta y ya empezar a recibir los apoyos. La educación es un derecho, no es una mercancía, es algo que nos ha dicho la presidenta durante todo este tiempo. Ahora, algo muy significativo. La beca lleva el nombre de una mujer. La beca se llama Rita Cepina, por decisión de la presidenta.